Muy bien, vemos un pequeño problemita en el cual nos dice ayer si existe la asíntota vertical de la función fx igual a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado sobre x menos 4 bueno, vamos a leer entonces eso de acuerdo a lo que nos están diciendo pero para lo cual nosotros vamos a tener que tomar como condición de que para que exista una asíntota vertical el límite de x aplicado en A debe ser infinito tanto positivo como negativo, cualquiera de los dos es opcional, no necesariamente los dos debe ocurrir ¿sí? Muy bien, entonces profesor ¿cómo sería en este caso? me preguntarás bueno, simplemente que para que sea infinito como ya hemos dicho anteriormente el infinito se obtiene como un número dividido entre 0 pero ese número tiene que ser un número diferente de 0 porque si fuera 0 entre 0 no da infinito sino da un valor indeterminado por ahí mismo, profesor, pero es fácil, pero para que esto no haga 0 la edad tiene que ser 0 y sería 0 y acá sería pero bueno, profesor, para que sea 0 x4, 4 menos 4 es 0 y arriba 16 menos 4 cuadrados que es 16 es 0 0 entre 0 es indeterminado o sea que así a simple inspección el valor del asíntota no puede ser establecido ya que nos da un valor indeterminado tendríamos que levantar el indeterminado para poder decir cuál es la asíntota de la función veamos entonces profesor aplicaremos nosotros la siguiente expresión a la cual estamos dando ahí pero sería de esa manera el límite, vamos a aplicar el límite el límite de la función cuando x tiende a 4 ya, sería entonces profesor cuánto la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado sobre x menos 4 ya, lo que vamos a hacer acá inmediatamente es multiplicarle arriba y abajo por la, por esto de acá para racionalizar ¿viste? y acá, la raíz de 16 menos x cuadrado profe y acá abajo, ¿cómo sería? también igual a raíz de 16 menos x cuadrado bueno, ahora sí ahora sí no hay ningún problema ¿cómo sería profe acá? sería este igual al valor arriba me daría 16 menos x cuadrado y abajo sería x menos 4 por la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado muy bien pero esto de acá es una diferencia de cuadrado porque es 4 al cuadrado menos x al cuadrado o sea, sería el límite cuando x tiende a 4 de, eso sería de 16 menos x bueno, en este caso sería 4 menos x por 4 más x y esto es dividido entre ¿quién profe? ah, ya esto es dividido entre x menos 4 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? claro que sí por la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado bueno, inmediatamente se me va este con este y me quedará lo que tú estás opcionando ahí ya, pero obviamente para que esto de acá sea positivo porque no puede ser negativo el valor de x tiene que ser menor que 16 bueno, menor o igual, ¿no? entonces, profesor este si es menor que 16 quiere decir que x tiene que ser menor que 4 o sea, en otras palabras estará aproximándose a 4 pero por la izquierda claro, o sea decimos entonces el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda si fuese así entonces acá nos saldría 4 más 4 8 y abajo nos saldría 0 y 8 entre 0 saldría más infinito bueno, pero como hay un menos adelante porque a la hora que simplifique recuerda que sería un menos entonces cambiaría el signo de esto de acá saldría menos infinito porque acá el resultado era menos 8 por eso ya hay que tener bastante cuidado con esto de acá ahora veamos profesor el límite cuando x tiende a menos 4 ¿por qué, profe? porque cuando es menos 4 también puede ser pero en este caso menos 4 tendría que ser a la derecha para que sean en valor absoluto valores menores por la derecha ¿de quién, profe? bueno, ya que hemos racionalizado damos el valor de frente raíz cuadrada de x más 4 claro con un menos adelante y acá la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado ahí, profe ¿y cómo sería acá este valor? allá nosotros veremos entonces profesor acá tendríamos si x tiende a menos 4 ¿cuánto valdría acá entonces? allá profe acá me valdría 0 ¿sí? y acá también valdría 0 entonces también sería un valor indeterminado si tú te das cuenta ¿no? claro si x en este caso tendría esa posición ¿no? de valer menos 4 ajá ya profesor ¿no? porque mira acá sería menos 4 y acá sería el valor de 4 no no pasaría nada entonces en otras palabras o sea que si x vale menos 4 acá sale 0 y acá 0 entonces no pues no tiene no tiene nada que ver sería indeterminado entonces en este caso indeterminado entonces ¿cómo haríamos para en todo caso saber cuál sería el valor si en este caso nos da un valor indeterminado para poder levantar ese indeterminado de repente tendríamos que aplicar el mismo valor de la función o sea ya no en forma racionalizada sino el valor original a la hora que yo aplique el valor original me va a salir ahora vamos a reemplazarlo sería 16 menos x al cuadrado sobre x menos 4 acá sería 0 arriba y abajo sería menos 8 claro que sí menos 8 o sea 0 en otras palabras para menos 4 no existe una asíntota vertical solamente para 4 positivo entonces solamente hemos nosotros que no sí légende han no ...! como hace Gracias por ver el video